¡Largaron la sexta carrera! Trata de hacer la delantera, por fuera el 7 regreso, la cabeza de ventaja lo sigue el 5. ¡Glorioso azulgrana! A un cuerpo y medio, por fuera el 8, Calimazzo. A un cuerpo y medio, adentro el 2, Mialas. A medio cuerpo, por fuera el número 4, Mesías. A la cabeza el 6, Doc Frances. A un cuerpo y cuarto, en el medio del 1, Desvelo. A medio cuerpo, Coro Limpic. Al pescuezo, Sierra Marcha, el 3. El sorpresivo, los de la sexta, ya están en la recta final. El 7, regreso. Dos cuerpos y cuarto. Lo sigue por fuera el 5, glorioso azulgrana. Abierto el 8, Calimazzo. Adentro corre el número 1, Desvelo. Por fuera el número 6, Doc Frances. Abierto, corre el 3. El sorpresivo, los últimos 180 metros. Por fuera el 8, Calimazzo. Adentro corre el número 1, Desvelo. En el medio, el número 7. Regreso los últimos 40 metros. Por dentro, el número 1. Desvelo. El pescuezo de ventaja, gana la sexta. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!